Con tanto app, video y juego educacional, ¿por dónde empezar? ¿Cómo sabe un padre cuál de ellos es verdaderamente valioso? La psicóloga experta en desarrollo Heather Kirkorian y sus colegas analizaron una serie de estudios para determinar si los niños de dos años aprenderían mejor usando aparatos digitales. Los expertos ya habían determinado que a un niño pequeño le cuesta proyectar sobre un objeto real la información obtenida mirando un programa televisivo. Pero cuando el niño está usando un app interactivo es más fácil que enfoque su atención en el objeto sobre el que está aprendiendo. Kirkorian indica que los padres deben también participar en el juego. Mientras que aún no hay muchos estudios sobre los efectos de estos juegos y apps interactivos, los padres deben de escoger apps sencillos y que tengan un propósito educativo o creativo definido para que los pequeños aprendan jugando. Les informó Rosa Morales.